Cada día son más las empresas que terminan con años de adeudos con el SAT, como consecuencia de las estrategias fiscales emprendidas por el gobierno de México. La última de estas en ponerse al corriente con el fisco fue Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien después de perder la batalla legal pagó un primer crédito fiscal de 2.800 millones de pesos. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de 2.800 millones de pesos. 2.800 millones de pesos. Esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia. El mandatario aseguró que con la resolución de la Suprema Corte se hace justicia, ya que ninguna empresa puede estar por encima de la ley y, como todos los mexicanos, debe cumplir con sus obligaciones fiscales. No obstante, indicó que Grupo Salinas aún tiene otros procesos legales por un saldo que a una deuda de 31.385 millones, pero que serán resueltos por otras instancias. A su vez, López Obrador agradeció a los legisladores de la Cámara de Diputados aprobar la Ley de Ingresos, en la que aseguró no hay un aumento de impuestos. También aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la Ley de Ingresos para el año próximo. Ayer se aprobó y no hay aumentos de impuestos ni de derechos, porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos con donación de impuestos, porque devolución legalmente sí existe, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA, pero no con donaciones de impuestos como era antes. En septiembre, el gobierno dio a conocer que hay entre 20 o 30 grandes contribuyentes rezagados en el pago de sus impuestos. De acuerdo con el mandatario, los grandes contribuyentes deben al SAT alrededor de 100 mil millones de pesos. Hasta la fecha, algunas de las empresas que se han puesto al corriente con el SAT son Grupo Modelo, FEMSA, Lala, la compañía de tecnología IBM México y Walmart. Como consecuencia de ello, la recaudación neta de impuestos en México entre enero y junio de este año aumentó 2.7% en comparación con los primeros seis meses de 2021, hasta llegar a los 2 billones 49 mil millones de pesos, de acuerdo con los datos presentados por el SAT. Este resultado también representa un incremento del 8.6% frente al billón 556 mil millones de pesos recaudados durante el primer semestre de 2018, cuando iniciaba el último año de la administración anterior.